Puedes saltarte esto inmediatamente, pero es una oportunidad que creo yo que no deberías desperdiciar. En este canal se realizan sorteos cada dos semanas, sorteos de skins por si quieres ganarte la tuya. Lo único que tienes que hacer es estar suscrito a este canal, darle like a los videos y comentar lo siguiente. Con estos datos ya me informaré yo sobre cómo puedo hacerte llegar la skin si resultas ganador de sorteo. Eso es todo, disfruta del video. D-Roth, uno de los tantos combatientes de este juego, pero por alguna razón los jugadores lo han olvidado más que sus padres. Voy a por un poquito de cianuro, vengo ahora. Bueno ya, se sigue usando pero relativamente poco, aún así aquí les va la guía. Pasiva, observen las dos barritas que D-Roth tiene arriba. Una vez que una se llene, D-Roth mejorará su primera y segunda habilidad. Lo otro, D-Roth ataca dos veces, el tercer ataque será circular y robará vida con él. Además, sus dos primeras habilidades perderán un segundo de tiempo de enfriamiento, por lo que te recomiendo que siempre lleves las cargas o las barritas llenas. Primera, D-Roth lanza una ráfaga que inflige daño y ralentiza en un 25% durante 1,5 segundos. Cuando se mejora esta habilidad, su rango es más largo. Inflige un 140% más de daño y su efecto de ralentización se duplica. Segunda, D-Roth se lanza hacia la dirección designada. Si se usa de nuevo, golpeará al enemigo y le hará daño y además le bajará la defensa física en un 50% durante 4 segundos. La mejorada inflige un 150% del daño original, ralentizará el objetivo en un 90% y la defensa física se reduce en un 75%. Ulti, D-Roth carga contra el enemigo y hace muchísimo daño, aún más si el enemigo está bajo de vida. También lo ralentiza un 55%. El único problema es que esta habilidad se demora mucho tiempo en lanzarse. Hechizos Los hechizos que yo recomiendo usar son la retribución si vas a jugarlo obviamente. El parpadeo que te permitirá escapar y usar combos con su ulti. Y también puedes llevar un petrificar, ejecutar, etc. Pero estos dos primeros son los que más te recomiendo. Principalmente deberás guiarte en esto por lo que tengan el enemigo. Digamos, tienen un franco, un tigreal, héroes que tienen mucho control de masa o cc como se le conoce también. Pues ahí deberás llevar un purificar o no sé, depende de la situación de cada partida que siempre obviamente es diferente. Emblemas Los emblemas que yo recomiendo son el de asesino con el talento de racha de asesinatos o el talento de maestro asesino. Y si algo recomiendo también el emblema de combatiente con el talento de festival de sangre. Builds En cuanto a los equipamientos o las builds yo recomiendo estas. Cada una tiene su función y pueden cambiar algún item de acuerdo a su necesidad dentro de la partida como ya expliqué anteriormente. Modo de uso En este caso, en este video no va a haber modo de uso debido a que se extendería mucha duración el video. Pasaría de los 4 minutos que es lo que a mi no me gusta. Porque prefiero un contenido corto y bien trabajado a 11 minutos de puro hablar sin trabajarlo mucho. Entonces prefiero dividirlo en dos videos cortos bien trabajados. Para la segunda parte que esta vez si estará en modo de uso necesito 50 likes y al menos 500 vistas. Os pido ayuda con esto ya que sinceramente me esfuerzo mucho creando este contenido y me demoro mucho haciéndolo. Así que si ustedes no lo apoyan realmente es como que me decepciono un poco. Eso simplemente espero que te haya servido. Chao